Le pate la mano quien quiere ver Spider-Man Hay espalda por doquier Esa chica tiene clips de mediafire ¿Espalda por doquier? Porque gritas tanto, dinos la razón Es el P de espalda por doquier Y ya creía que salía entre estos Es el P de espalda por doquier Es el logo pelude y gritar si en el cine quieres moreto Vete o te puede ir muy mal Espalda por doquier Cierra el Face o el Twitter Es el P de espalda por doquier Si no tengo trabas, ¿cómo lo voy a hacer? Es el P de espalda por doquier Quiero un escudo si no voy a comer Es el P de espalda por doquier Quiero borrar el clip o voy a enloquecer Es el P de espalda por doquier Tengo una tía que se llama Manny Y lo van a ver, ¡ay! ¡Spoilers por doquier! No más spoilers de Spider-Man ¡Spoilers! ¡Spoilers! Tú no me cuentes ya nada Es el logo pelude y de ella gritar 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 Si no tienes dinero roba a tu papá Es el logo pelude y de ella gritar 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 Es el logo pelude y de ella gritar